Y pues antes que nada quiero agradecer a todos por invitarnos a participar en Incitar Ideal. Es un proyecto que es muy interesante y que pues hace falta aquí en la ciudad. Y pues como parte de nuestras actividades yo formo parte de lo que es Vive Sustentable, que somos un grupo de profesionales que nos dedicamos a dar talleres de ecotecnes y la bioconstrucción, toda la parte ambiental a través de la construcción de este tipo de ecotecnias, pero no solamente construyendo de nosotros mismos, sino a través de capacitación a las diferentes personas que quieran conocer sobre estas técnicas. Y sobre todo que, bueno, la idea es compartir el conocimiento. Y justamente pues nos estamos integrando con Campamento 1 para dar este tipo de talleres. Entonces, ahorita el próximo taller que vamos a tener es el día 4 y 5, los días 4 y 5 de julio, en el Campamento Munda y en el Tajín. Y va a ser una actividad de huertos. Es un taller de huertos donde vamos a compartir todo lo que es el conocimiento acerca del sembrado, de los tipos de siembra que hay, las semillas, también cómo trasplantar, cómo sembrar directamente. Toda esta parte, sobre todo de manera que sea orgánica, que sea natural, sin el uso de químicos y fertilizantes. Entonces, todo de manera natural y que sea integral también. La idea es que este tipo de talleres se combinen con otros, con la parte cultural y con la parte social también. Nosotros vamos a dar, vamos a iniciar también con, bueno, lo que es una plática de permacultura. Vamos a tener el taller de huertos, talleres de artesanías que nos van a dar la misma gente de la comunidad. Y también, pues, la participación de niños también ahí en la comunidad. Que los estamos invitando para que ellos también, pues, ir promoviendo toda esta parte ambiental. Y, pues, bueno, eso es básicamente lo que hacemos nosotros. Y, pues, los invitamos este día 4 y 5 de julio a que puedan participar con nosotros.